El senador José Narro Céspedes habló de las acusaciones que realizaron integrantes de la Unión Ganadera del municipio de Guadalupe en el reciente proceso de elecciones llevado a cabo el domingo 23 de febrero. Dentro de los señalamientos se menciona la presunción de compra de votos por parte de David Monreal. Bueno, creo que él no fue actor en el evento, aunque a él se le mencionó como que él estaba dispuesto a poner un millón de pesos del programa de decreto ganadero para apoyar a los ganaderos del municipio a través de insumos, a través de forrajes, a través de semillas. Yo creo que, bueno, yo no puedo decir que él tenga responsabilidad porque él no apareció personalmente entre los hechos, pero creo que de todos modos el tema es importante que se haga la investigación. Bueno, en todo caso que se haga responsabilidad es que ésta se deslinde. Narro Céspedes dijo que la corrupción con fines electorales debe ser sancionada como el delito grave que es. Es un delito ahora grave que no, que la gente no sale bajo fianza, es un delito que ahora está tipificado una parte, por lo menos señalado en el artículo 19 de la Constitución. Y bueno, pues yo creo que no se vale el desvío de recursos públicos para buscar comprar la voluntad popular ciudadana en los procesos constitucionales electorales, pero también en la elección de este tipo de organismos, como son las uniones ganaderas, las asociaciones ganaderas municipales. Entonces yo creo que es un tema que hay que, pues que hay que revisar, porque cuando tú planteas combatir la corrupción, es toda la corrupción y este en el fondo es un acto de desvío de recursos y de uso de recursos para un fin distinto, para el objetivo para el que están autorizados. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.